Muy bien a todos, soy Juan 6 y hoy voy a hacer mi top de las mejores camisetas de la segunda división española, la liga Smart Bank. Este top es personal, puedes dejarme el tuyo en los comentarios, dime quién es actualmente el líder de esta liga, de la segunda división española. Dejámoslo en los comentarios y ahora sí, sin más, empezamos. Y comenzamos en el puesto número 7 con una camiseta que a muchos ya me habéis hecho saber que os encanta, que es esta camiseta de la Almería, si no recuerdo mal, es la segunda y está bien, pero a mí no me gusta tanto como vosotros. Es verdad que ese color negro, azul oscuro, en la foto no se ve bien, contrasta bien con el azul. Esos triángulos que mete Puma, vamos, creo que son triángulos, un patrón así como geomético, mola. Me recuerda un poquito a la del Newcastle, que ya la vimos por aquí en este vídeo. Y no está mal, no está mal, es verdad que mola bastante que el cuello y las petinas vayan del mismo color, en azul a mí me gusta particularmente. Las mangas enteras en ese color azul oscuro también quedan muy bien, la publicidad en blanco y el Puma no quedan nada mal, el escudo de la Almería integra bien, pero no sé, es como que ese gráfico a mí en el Newcastle no me gustó mucho, incluso no digo que sea el mismo, pero que sí que se parecen, igual sí que es el mismo, yo creo que no del todo son el mismo. Y los colores como que no me terminan de congeniar porque ese tono de azul que se ve en las petinas, se ve en el cuello, se hace un más clarito, tampoco es que termine yo de congeniar con él. Por eso esta camiseta de Almería, pese a que sí que me parece un buen diseño, sí que me parece bonita, y sobre todo extravagante, que es distinta a lo que solemos ver, la meto en este puesto número 7, aunque se queda tan arriba porque no termino yo de congeniar con ella. Nos vamos a ver una camiseta muy muy básica, pero que tenía que entrar en este top, y en este caso es la camiseta que ha hecho Umbro para el Rayo Vallecano, la verdad es que es la mítica camiseta del Rayo Vallecano, que se parece mucho, bueno, prácticamente es el mismo concepto que Perú, que River Plate, que Deportivo Municipal, no suelen cambiar mucho estas camisetas, suelen ser todos los años iguales, pero a mí Umbro me encanta, y creo que ya con ese detallito que hacen las petinas de meterlas en negro y meter la propia marca de Umbro en blanco, pues ya vale. Luego el propio Umbro en negro queda muy bien, el cuello en negro queda muy muy bien, queda genial, además en pico es que queda muy bien y con algún detallito en rojo queda guay, el escudo del Rayo es precioso, la verdad es que estos colores, blanco, pese a que a mí como principal no me gusta mucho, rojo y negro siempre quedan genial, la segunda equipación del Rayo también me gusta, pero prefería meter la primera, que es así como más clásica, y os voy a contar una curiosidad que creo que fue así, y es que el Rayo Vallecano creo que antes estaba con Kelme, si no me equivoco, creo que la marca última que vistió al Rayo era Kelme, si me equivoco, decímoslo en los comentarios, hasta el último momento estaban, que sí que no, para hacerle las camisetas, iba a empezar la liga y de repente hicieron el cambio a Umbro porque no llegaron a un acuerdo, de hecho creo que las primeras semanas de FIFA, del FIFA 21, la camiseta del Rayo creo que salió todavía con Kelme, todavía no salió a la de Umbro, y sinceramente, cosa rara, cosa rara, pero bueno, a mí esta camiseta de Umbro me flipa, Umbro es de mis marcas favoritas, siempre lo digo, no es la favorita, pero es de las que más me gusta, y por eso esta camiseta del Rayo se coló en el puesto número 6. A ver, es cierto que la camiseta del puesto 5 y la camiseta del puesto 6, la del Rayo y esta que estoy viendo de la Almería, son bastante basiquitas, antes habíamos visto la segunda, la visitante de la Almería, ahora vemos la tercera, que muchos van a decir, Juan, es que es más básica, es que la publicidad con ese amarillo no queda nada bien en blanco, no termina de quedar bien ya, pero no sé, a mí me gusta así, me gusta que sea simplona, me recuerdo bastante a Boca Juniors, no he podido ver la explicación de por qué esta camiseta tiene esos colores, supongo que será algún homenaje, pero desde luego quedan genial, yo siempre lo he dicho, el amarillo no es de mis colores favoritos, pero cuando se combina con un buen color secundario sí que me gusta, y en este caso con ese azul, que también es verdad que la foto parece un poco morado, no he visto la camiseta en persona, pero bueno, si es morado también me gustaría, pues queda muy bien, de nuevo Puma aprovecha muy bien el cuello este redondito, que es bastante simple, pero queda bien, es funcional y estético, y luego las pretinas en este color, y al final esta camiseta la meto, como digo, por la combinación de colores, es muy básica, yo para mejorar le hubiese metido el Puma en ese color secundario azul morado, la parte de abajo de la publicidad, debajo de la franja, la hubiese metido también en azul, y lo que hay dentro de la franja, que creo que es un caballo, pues lo hubiese metido en amarillo, creo que si hubiese quedado mejor, el blanco es que no queda nada bien con el amarillo, por lo menos el Puma debería haber ido en azul o en morado, pero nada, esta es la quinta camiseta, no sé qué os parecen, es verdad que en esta segunda división española, tampoco creo que ha habido tanto nivel como otros años, creo que ha habido años, por ejemplo el año pasado, que os dejo aquí el vídeo que hice, me gustaron más, pero bueno, este año ha sido así, así que vamos a pasar ya al puesto número 4. Bueno, en el puesto número 4 va de nuevo una camiseta, que mucho vais a pensar que es simple, que quizá con otro equipo, con otra marca yo diría que no me gusta, es verdad también, que el rojo no me convence mucho, pero Umbro y Mallorca, es que son de mis combinaciones favoritas, me encanta la marca inglesa, me encanta el equipo mallorquín, y la unión pues queda genial, vemos una camiseta que es bastante simple, al final solo vemos ese patrón también de rombos, porque es de Umbro, básicamente es que hay camisetas de Umbro, que parece que son un homenaje al propio Umbro, y como a mí Umbro me flipa, pues estas camisetas me encantan, luego es verdad que lo que no me gusta tanto es que, ya lo hacía Umbro el año pasado creo, que mete por aquí como una línea horizontal en negro, a mí no me termina de convencer, pero bueno, así la camiseta del Mallorca creo que queda muy muy bien, es muy bonita, sí que es verdad que la de el año pasado, que también la metí en el top, me gustaba más, pero la de este año para competir en segunda y volver a la primera división, no está nada mal, es verdad que bueno, creo que las pettinas y el cuello tenían que haber ido en negro, quizá el propio Umbro o la publicidad podía haber ido también en negro, el negro con el rojo queda muy bien, le resalta bastante, además que los colores del Mallorca son el negro y el rojo, no la ha hecho así Umbro este año, pero bueno, aún así queda una buena camiseta, que merecía estar en el puesto número 4. Y ya sabes, si ha llegado hasta aquí, deja tu like, suscríbete al canal, porque aquí solo hablamos de camisetas de fútbol, también puedes activar la campanita, y ponme en comentarios qué te está pareciendo el vídeo, y cuál está siendo tu favorita, que quiero verte ahí tus opiniones, ahora sí que sí, pasamos al puesto número 3, ¿cuántos dislikes me vais a dar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Venga, decilo. Oye Juan, yo tengo tres cuentas, la mía, la de mi hermano, la de mi padre, te voy a dar dislike con todas ellas, voy a llamar a mi primo, hay un amigo que está viviendo en Estados Unidos, no hablo con él nada, pero le voy a decir que le dé dislike a tu vídeo, porque cómo me puedes meter esta camiseta de la Bonferradina, Juan, pues no lo sé, me encanta, me encanta, la verdad, o sea, sé que a mucha gente no le gustó la camiseta de la Juve, la tercera camiseta de la Juve, que ya hablamos de ella por aquí, si me quedan tarjetitas te lo meto, si no, pues mala suerte, sé que es verdad que dentro de poco las analizaremos en un parecido razonable, porque son muy parecidas, pero me gusta mucho, me gusta mucho, es que creo que queda muy bien el patrón este, el Condigo 20, con este patrón que ha hecho así Adidas de tirar pintura, porque básicamente eso creo que queda muy bien, naranja y azul, los colores de los Knicks de Nueva York, el mejor equipo, bueno, el mejor equipo no, el peor equipo, pero el equipo que a mí más me gusta, pues queda genial, a mí me encanta esa combinación de colores, y el patrón mola, tío, el template del Condigo 20 como digo me gusta, en este caso publicidad, escudo y el Adidas también va en blanco, que creo que queda bien, no saturar con otro color, y luego las pétinas y el cuello están bien aprovechadas, o sea, una pétina bastante grande en azul, el cuello está en pico que queda muy bien, es que no sé, o sea, al final es verdad que la punferradina no me gusta mucho, que Adidas tampoco, pero me gusta template, me gusta patrón, me gustan los colores, publicidad, tal, pretinas, cuello, bien aprovechadas, lo tenía todo, se tenía que colar sí o sí en la medalla de bronce, y veremos si no me la compro, si la veo así de oferta de segunda mano, unos 20-25 euros, en algún outlet, o cuando pase la temporada, veremos si no me la compro, porque creo que sería bastante interesante traerla al canal. Vamos ahora con la segunda camiseta, en este caso hablamos del Real Club Deportivo Español, ¿cómo no estás en primera? Español, ¿cómo bajaste a segunda tío? No, no puede ser, no puede ser, pero bueno, por lo menos Kelme para esta segunda división te ha hecho una buena camiseta, es verdad que es una camiseta sencillita, bastones en azul, en blanco, clásico, luego es verdad que las mangas, bueno, tienen ahí una línea como en vertical en azul, que a mí me mola, le da un aire retro, el cuello no está nada mal, en blanco, pico también, jugando también con el azul, y luego lo que más mola es ese patrón, que le mete en este caso Kelme a la camiseta, que tiene que ver con la ciudad de Barcelona, bueno, con la ciudad, tiene que ver concretamente con un autor que es Caudí, ¿vale? y sus obras arquitectónicas, y con el estilo de mosaico trencadí que utilizaba, ¿vale? de ahí viene ese patrón, mola bastante, la camiseta como digo, sencillita, pero con colores que a mí me gustan, el español es un equipo que me cae bien, aparte el escudo del español me encanta, mira, aquí lo tengo y mola bastante, y no sé, el patrón también mola, no sé, creo que lo tenía todo para estar en la medida de plata, es verdad que no es tan potente como las segundas camisetas de otras ligas, pero bueno, aún así creo que merecía la medida de plata, bueno, y si me habéis matado por la bonferradina, me vais a matar por el Málaga, yo sé que me vais a matar, porque en este caso Nike, hice una camiseta, es que Nike, es que Nike o el Málaga, yo no sé quién tuvo la idea, hice una camiseta de catálogo, ¿vale? a ver si puedo, os dejo una foto, si encuentro alguna, de esta camiseta que veis del Málaga, pero con otro equipo, ¿no? ese template, Nike ya lo he usado con otros equipos, pero, pero, lo que dijeron por lo menos que yo había leído, es que esas, esas líneas, ¿no? formaban como una M, que significaba evidentemente la ciudad de Málaga, yo no sé si es por eso, a mí desde luego, el template me mola, o sea, me parece elegante, aquí en España creo que no hay otro equipo que vista así, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera equipación, o sea, que dentro le cabe un template exclusivo para el Málaga, y sobre todo, casi siempre que hago tops de segunda, o cuesta el Málaga, meto el Málaga, el tono de azul que tiene, es perfecto, o sea, es que me encanta ese tono de azul, me relajo un montón, y en este caso, en esta camiseta, lo vemos en esas líneas que forman la M, también lo vemos en las mangas, creo que queda muy bien, es verdad que a mi el cuello no me tiene que convencer, ese color terciario que hay para la publicidad, para el Nike, y luego otra publicidad por ahí por vertical, queda un poco fea, queda un poco mal, pero bueno, no molesta tanto, el escudo del Málaga también es de mis escudos favoritos, creo que queda guay, y el blanco, combina muy bien con este color azul, que siempre utiliza el Málaga, por lo tanto, esta camiseta, a mí es que me transmite paz, el año pasado creo que metí la del Tenerife, que era blanca también, con una línea azul, al final el blanco y el azul, me transmiten mucha paz, que me gusta, así que por eso, esta camiseta, esta primera camiseta del Málaga, tenía que estar en el puesto número uno, pero ahora tú en comentarios, dime cuál es tu puesto, dime qué camiseta te gusta más, cuál te gusta menos, la semana que viene haremos el Top Feas, así que ya sabes que, si no lo has hecho ya, puedes suscribirte aquí al canal, también puedes dejar un like, es importante, aquí te voy a dejar el vídeo, donde dice el Top Definitivo, las mejores camisetas de la Liga Santander, de la Primera División, nada, sigue en mi Instagram, que también hago contenido exclusivo, muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos con un nuevo vídeo, adiós.